A toro, la casa en que nos vimos La noche cuando nos conocimos A toro, las cosas que me dices Y los ratos felices los adoro vida mía A toro, la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes A toro, la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Cumbia A toro, el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi existir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro, el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro Ay, vida mía Yo te adoro